Y a la noche le vamos a dar un premio Pero va a ser Un malvadizo Voy a invitar a una ave y ustedes me dicen Yo la he escuchado o es así, es de este color Como ustedes las hayan visto Bueno, puede ser el nombre o como ustedes la conozcan O me dicen ustedes Pero tienen que levantar la mano Porque si no levanta la mano Tienen que levantar la mano y decir Mis compañeros, por ahí están residentes Te levanto la mano Ah, bueno, va La cámara Gracias Sin soncle Levanta la mano ¿Quién es? Sin soncle No 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 Va, 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 va Levanta la mano Levanta la mano ya Ella primero Un boom Exacto Un boom Desde antes Que yo me capacitaran Todos nuestros abuelitos Con nuestra agencia Que yo me capacito Que yo me capacito